Música Hola, hola, que tal mis queridísimos amigos virtuales Luego de varios días pues sin hacer video de evento diario un poco más extenso que el corto que estaba haciendo Pues vamos a ver todo lo que hay en el juego Y también vamos a usar el tatuaje OG de una u otra forma para que ustedes lo puedan disfrutar Entonces rápidamente vemos que son 3 y 35 de la tarde y tenemos salas verdes 249 salas verdes y 250 salas blancas Es curioso, pero cierto Vamos avisando que hay en la tienda Aquí en la tienda ustedes quieren saber de repente en el evento 1 más 1 que está, ¿no? El evento, bueno, está la Montil número 4, ¿ya? Que es el 1 más 30 para ambas cajas, ya quitaron la Montil 3 Entonces tenemos también las Ultimates, a ver si han variado esto 1 más 30, ¿ok? Y han regresado a su estado natural Bueno, 1 más 25 en caso del aniversario, ¿no? El 1 más cuánto para las Mysteries Box El 1 más 25 para las 1, 2 y 3 No hay 4, hermano Uy, no Tenemos acá las Olympics Bueno, la Olympic Blanca es el 1 más 30 para la blanquita No está la amarilla El 1 más 25 para la Copa Latam El 1 más 20 también para la Megabox Es curioso El 1 más 1 para estas 3 cajas, supongo No hay variación alguna Entonces, luego de esto vemos en X-Item la Copa 2023 que está disponible También las balas de plata y 500% de GP Armas GM Y las armas Sakura Por acá están, ¿no? Disponible también el tatuaje Sakura Que está en la tienda Curioso, ¿no? Luego de esto Vemos en WC Tienda No hay ninguna rotación alguna que pueda destacar Un WPack Tenemos esto aquí que GP Y WC Adrigula de Cash Que no se puede comprar Porque Wall Street no lo permite Cash En Long Beach Tenemos, pues bueno Las Montries número 4 Correspondientes a este mes Abril Tatuajes Sakura Y armas Sakura También Entonces Vamos a ver Que no tenemos ranking de facción Mucho menos recompensa del evento ¿Ya? Hay misión Solo por ingresar 200% de GP Aquí está esta garrita Y esta cajita Va a obtener Dos veces de partida en destrucción Y 20 puntos en destrucción Luego de esto Vamos a irnos a ver la estadística Tenemos a Kasparin HS Con más de 14 millones de GP Zico 81 victorias 0 derrotas Kiyakola 17999 kills Digma 5659 Hedgehog Kiyako 9219 wolf kill Y a Jorge Con más de 61 victorias Del boss Arrepeso a este muchacho Luego de haber apreciado todo eso Vamos a irnos a ver El evento de hoy día El evento de Kill Counts 30 puntos Resfantanecero por un día 60 puntos Montelibox 2023 por 3 veces Y Iraq 21 way por 4 días Casi igual el mismo evento que ayer Eventos para nuevos usuarios Y retorno de usuarios abril Funciona el de nuevo usuario Si te creas cuenta Te premien el evento de retorno Funciona si estás inactivo Un mes Tu retornas Te premian también hermano El evento de asistencia Funciona así durante 24 días En cada día Va jugando Me parece 40 minutos Si no es así Rectifiquenme en la caja de opiniones Pues bueno Tenemos en el primer día M6A2 del día de las bromas por 3 días Segundo día Nueva Olimpi Jackpot Box por 10 veces 3 días Excel por 3 días también Cuarto día Zap por 3 días Quinto día Character Box Cartas por 11 10 veces Asmum por 4 días al sexto día Atel Leyenda Rivo por 3 días al séptimo día Atel Rivo Leyenda Pacaf por 3 días al octavo día Baru Leyenda Rivo por 3 días al noveno día Equipaje de Barut Leyenda Rivo por 3 días al décimo día Sub del día de las bromas por 5 días al onceavo día Doceavo día Arañazo Blessing Night por 5 días Treceavo día Tatuaje Blessing Night set 5 días Catorceavo día GP Plus 500 por 3 días Throwing Nights por 5 días al quinceavo día Diecisavo día M870 Sakura por 5 días Dieciochoavo día SEM 8 Sakura por 5 días Diecinueveavo día Mystery Box S4 por 10 veces Veintidósavo día Tatuaje Sakura set por 7 días Está muy bien eso Veinticuatroavo día El Wersi M6A2 Legend Royale por 7 días Pues bueno aquí no hay evento de Dash Strike por 7 días hermano virtual Lamentablemente Pi 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 mi 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 li 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 Bueno pues ya llegó la hora de usar el poderosísimo tatuaje OG Así es set completito porque ya no tengo más tickets para extender la caja de regalos Y lo vamos a usar mi gente Claro que si por 4 días el tatuaje poderosísimo OG Después de un buen rato sin ya usarlo Pi 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 mi 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 hermano Y pues vamos a ver las características de este tatuaje set completito Con el garrazo arañazo vampirico Tenemos aquí Wolf Attack Así es 115% Tenemos daño de ataque del lobo 785 Aquí tenemos Wolf Mutation 51% HP Extra 48% Tenemos aquí el Wolf A 60% y velocidad 180 El set completito hermano virtual Vamos a ver con los sakuras Que tal nos va Unión con Macizo Potente Sauri Rex Entonces luego de esto amiguitos virtuales Vamos a Saludar a todos los amiguitos virtuales Quienes este me enviaron Items Tenemos acá al buen Destructor Muchísimas gracias por enviarme 1 2 3 4 días del ticket de extensión de 10 Muchísimas gracias Es un crack hermano Ha gastado 2 millones de oro hermano Para extender 2 días de regalo Para el tatuaje OG Pero lamentablemente ya Usé el tatuaje OG Ya no lo tengo en la caja de regalos Preferí usarlo porque De repente se me iba Pero si lo usé Está en el inventario Entonces vamos a También enviar saludos Al buen amigo virtual Jared Pro Muchísimas gracias por la extensión De armas De días De super granos Muchísimas gracias por las 10 Así es 20 Y 30 Kicks Eres un crack Muchísimas gracias a Bits Por 1 2 días de extensión de regalos Eres un crack hermano Prat de cracks Acá también tenemos al muchacho Zatapuri Muchísimas gracias por las 10 veces 20 veces Y 30 veces de Kicks Se nos ha ganado Kevin Muchísimas gracias por las 50 veces de cura Anthony 100 veces de cura Anthony 200 veces de cura Muchísimas gracias también a Anthony Por las 100 Y 200 veces de Kicks También quisiera saludar al muchacho Acá Anthony Muchísimas gracias por las 100 veces de cura 200 veces de cura Saludos para Ghost Of Q Por enviarle 50 veces más de cura Los caras Servaros Muchísimas gracias a toda la comunidad Que siempre está apoyándome Lamentablemente hermano Pues como ya había dicho No pude usar Esto de aquí Que son los tickets de regalos Para extender la caja de regalos Porque lamentablemente Mi tatuaje oje Le quedaba 0 días Y tuve que usarlo ese último día Lo siento Pues que se puede hacer Hubiera sido peor no usarlo Me enviaron también esto Como a esta hora A las 4 Ya 5 de la tarde Entonces ya Esas horas se me había ido Ya el tatuaje Entonces ya no tenía sentido Yo lo usé en la madrugada Ya mejor ahí Claro Entonces acá tenemos En la caja de regalos Enviado por el Wolf Team 10 veces de Copa Latam 20 veces de la Copa Latam Y 30 veces de la Copa Latam Esto lo estaba andando por evento El día sábado Domingo O viernes también Tengo por acá 10 veces esto de la Ultimate Black Box Es curioso que lo regalen Y también tenemos esto Que es la Copa 2023 Box Que es curioso Vamos a abrir todos estos En el día de hoy Espero que dejen su buen Podrosísimo me gusta Para que yo pueda estar motivado Muchísimas gracias siempre A la comunidad Que me está apoyando ahí Todos los días A no más poder Son los cracks Que no digan lo contrario Entonces para abrir la Copa Latam Vamos a irnos a todos Tres O para poder obtener Ahí Dash Stray Esperemos que podamos Obtenerlo hermano Vamos a ver Que nos dan ahí Vamos a usar entonces La Copa 2023 Box Me parece que lo vamos a usar Con animación Ustedes lo van a ver Más rápido que yo Tatuaje peruano Tatuaje peruano Amada Akei 500% Tatuaje peruano Tatuaje peruano Tatuaje copa 2019 bronce Por 7 días KSZ Marion Arnaul Eze Por 15 días Pedro Pedro Evo Angela Tatuaje peruano Marion Amada Balas de plata Por 15 días El premio La copa ¿No? El tatuaje Dash Stray Por fin Por 15 días Hermano Increíblemente Por fin Aleluya 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 Lin Meiling Amada Angela Reinhardt M468 Reinhardt Amada Tatuaje peruano Tatuaje argentino Tatuaje copa No sé si copa 2023 Sea una buena idea Abrirlo acá Pero vamos a abrirlo O vamos a probar A ver que tal va Capa 2023 Box 500% IGP Power Master M870 Por user World Dash Strike Por 7 días Hoy día Tenía un suerte Con el strike M14 World Dash Strike Por 7 días Más Hermano Estamos con suerte Power Master Power Master IDHS D2 Premio 10.000 de World Coin Bueno A nada Excelente Los premios Dos strikes A nada Bueno mi gente Una vez abierto Todo esto Que es un video especial Obviamente Espero que lleguemos A más de 200 likes Vamos a jugar Con el tatuaje OG Ponga el video Ya basta De bla 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 Super macizo Amiguitos virtuales Estamos en el día De hoy jugando Así es Con el poderosísimo Tatuaje OG Pero en un solo brazo Los que se dan cuenta En el lado Derecho A la derecha Vaya amiguito Ok ya voy Quiliendo varias veces Ah Ese también Tiene este OG Algunos les ha tocado Loggeros muchachos Super super virgoles Ya acá está Este loggero Loggero Muy mucho Perfecto hermano Recargando la chave Para resistir un poquito Más Uy no Macizo Sos super potente Jowls Me van a decir ¿Por qué no estás usando Contra los reboots? Este No hay Pero No hay Amiguito No hay Tamax Pivito Bueno a ver Yo le he killeado hermano Yo le he killeado Pongo que tú le has killeado Ah y se ve Peste Con toda mi alma Con toda mi Sir macizo Estamos jugando en 1440 No estamos jugando en 1080 Pero bueno Está bien Los FPS son 106 99 97 Y Me parece que están Interesantes Me killearon Pivivi Faltan 7 minutos Llegaremos a obtener más kills Hermano ¿Qué opinan ustedes? Toma El señor cachero Tiene este Tiene OG Pues Que saques su OG De una buena vez No sé si te dará RIP A ver Pero bueno Ahí está el jalador Puta madre No sé si el jalador Este Toma Te estable Ser humano Señor cachero Es el que tiene el OG Yo no tengo OG No Claro Uy no Gatita Gatita Me recupero parte de mi vida Recargo Uy no OG también a la vista Hermano El cachero Tiene el OG Toma Recargando el HP Hermano Ah Lo super macizo Está con el OG Set completo Me parece Sigue jodiendo Sigue jodiendo Saca Saiko 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 Sigue jodiendo Amiguito Tiene gata con el OG No hay Mía Super macizo Como Genial No hay nadie por acá Acá está Ya lo vi Lo vi ahí está lo sacaron de la sala lo volaron con hack espera que lo dejes amiguito te detesto con todo el alma, hermano iba a hacerse interesante la batalla ah, lo super macizo oh, yes a ver, cuánto de vida me recupero a ver me recupero ardito está bien, está bien ese garrazo, hermano está bien no muero tan rápido el rango no es mucho a nada claro, a nada, amiguito ya he terminado ya con la batalla, hermano vamos vamos uy uy oh, yes perfecto perfecto ahí está, ahí está vamos Establecer, hermano Vamos, acá termina la batalla de una buena vez Mucho estamos demorando aquí, hermano Cuatro minutos de batalla no puede ser, ¿no? Imposible, hermano Oh, yes, my fuck Faltan diez puntos, amiguito Logren la de una buena vez y les doy su premio Mil azotadas Ahora recargo en Chepa Muere La recupero vida bastante No mucho, pero bueno Lo aceptado Eso Recargo, falta un punto, falta un punto Y lo logramos Antes de que me muelen Toma Oh, red, mi macizo He hecho lo que se ha podido, hermano Macizo, ¿no? Vamos a otra sala, a ver qué tal nos va Amiguitos virtuales, ¿quiénes son miembros del canal? Saludos para Luis Puri Miembro Plata Saludos para Cosita Riga Miembro Diamante Saludos para Wilder Miembro Saludos para Juan Saludos para oben Saludos para por videos de slappeda Saludos para Tuncito, miembro Zafiro, saludo para Marco Tomás 79, miembro Zafiro, saludo para Señor Espartaco Sabru Rex, miembro Zafiro Todos ellos son unos cracks y que no digan lo contrario Si desean ser saludados así demencialmente, excesivamente hasta que yo vuelva a actualizar la lista Solo únete, si no lo puedes hacer, instala de la aplicación de Quake que está fijado ahí en los comentarios Otra forma es con los quarts de Yappi Blink que están acá arriba, o no sé dónde los ponga Conmigo, estos están los comentarios del video de evento diario, claro, super masivo Saludaré a todos los amiguitos virtuales quienes comentaron el anterior video, tenemos 75 likes conmigo Saludamos a Alexander, Inmortal, Juan, Ebieu, Emanuel, Kira, Bromessi, Ayan, Luis, David, Hugo, Diony, Daster y Espartaco Sabru Rex Si desean ser saludados así los que ven, activen la campanita para que YouTube les pueda notificar Suscríbanse antes Tenemos la opción de gracias que pueden donar desde 1 sol, 2 soles, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 65, 100, 200, 400 y 500 soles de agradecimiento al video Conmigo es hasta el siguiente video Que tengan un bonito día, tarde o noche a la hora que tú deseas apreciar Gracias, super masivo Gracias, super masivo Gracias, super masivo